Claro, hay lugares de Guatemala, este lugar de Guatemala es para morirse, de verdad, qué maravilloso que es, una preciosidad. Fijaros que aquí había un animal que se ha extinguido, era una especie de pollo que se sumergía y ha desaparecido. Bueno, por cierto, ahí hay unos patos que vemos también, arriba vemos águilas, y ese pollo se extinguió porque metieron, bueno, en el 1500 metieron un tipo de pez, ¿verdad?, que lógicamente pues era bastante agresivo y se terminó cargando el ecosistema del lago Atitlán, pensar que el lago Atitlán no tiene salida, es decir, no tiene salida. Ahora, no tiene escapatoria, ¿no? Y bueno, pues ahí desapareció esa ave tan maravillosa, ¿cómo se llamaba el pollo? Polidimus vigas. Polidimus vigas. Pato po. Pato po. Pero un pato, no era pato. Bueno, que no era pato. Con su pico y era un camullido, bueno, fijaros qué bonito, aquí ya se nos está abriendo, y mira, el Santo Catalina que estuvimos ayer, por aquí también, en casa de nuestro buen amigo Arturo, que es más o menos la tenemos allí arriba, y nada, aquí tenemos el agua caliente, fijaros, en esta zona de aquí se podría haber hecho un balneario porque lógicamente, pues como estamos en una falla y en un volcán, pues hay emanaciones de agua caliente, tremendo.